Lo que quiero, lo más importante para mí, es tener una garantía, no más atentados contra mi padre. ¿Qué garantía quieres que te dé, Mike? Estoy perdido. Perdí mi oportunidad. Me das mucho crédito. No soy tan hábil. Lo que busco es una tregua. Tengo que ir al baño. ¿No se oponen? Sí, tienes que ir. Está limpio. Lo jatea. No tardes mucho. He revisado millones de vagos. ¿Qué? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!